Buenos días, soy el Padre Pedro, sábado de la segunda semana de Pascua, fiesta del Evangelista San Marcos. Y escuchamos un texto tomado de ese propio Evangelio, que es el final casi ya del texto de San Marcos, el envío de los apóstoles y la ascensión de Jesús, todo muy breve en este texto. Marcos es el Evangelio más corto, se cree con bastante seguridad que sea el Evangelio más antiguo. Y es un relato largo de la pasión de Jesús, es un Evangelio corto, pero un relato largo de la pasión de Jesús. Jesús comienza con Jesús adulto, aquí no hay narrativas de infancia, narrativas de anunciación, no hay reyes magos, no hay pastores. Jesús adulto predicando el Evangelio, el reino de Dios, después de un breve relato de las tentaciones en el desierto y comienza su itinerario hacia Jerusalén. Y hoy escuchamos esa parte final ya, el envío de los discípulos y su ascensión al cielo. Y es un texto interesante porque el Evangelio tiene palabras raras hoy, por así decirlo. Jesús dice que nos acompañarán milagros para el que haya creído, arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, beberán venenos mortales y no les hará daño, impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. Esto es material perfecto para un pensamiento fundamentalista, lo hemos visto a través de los siglos, incluso hay congregaciones aquí en Estados Unidos, sobre todo en el área de los Appalachians, que se dedican a agarrar serpientes con las manos durante el culto en sus iglesias, bailan con las serpientes venenosas e incluso algunos han muerto en esta cuestión como media locura, por así decirlo. Hoy hay una reflexión que recibí del Padre Pablo Dorz que coloca este texto muy diferente, con un sabor muy hermoso y es la forma en que él interpreta esta lectura de Marcos. Les voy a compartir algunas de las reflexiones que él dice. A quienes confían en sí mismos, que saben que llevan a Dios dentro, por así decirlo, y en los demás, que confía en sus hermanos y hermanas porque confía que también Dios está en ellos, les asistirán los siguientes signos. Sembrarán paz y alegría, no malestar, sus palabras no se quedarán en meras palabrerías, sino que generarán comunión, serán capaces de los mayores riesgos, pues sabrán que nada hay que temer en última instancia. Sus gestos serán expresivos y por eso su mera presencia allí donde estén sanará. Es imposible confiar y no ver la vida como un milagro. Creer es confiar en la luz, aunque sea de noche. Termino la cita del padre Pablo Dorz. Me encantó cuando leí esto, porque esto no es una lectura fundamentalista, absurda, del texto de Marcos que escuchamos hoy en la Eucaristía. Los signos que acompañan Pablo los filtra como diciendo, vas a ser un hombre y una mujer de paz y de alegría, no vas a traer malestar a los demás. Si de verdad te sientes enviado y enviada por Cristo y lleno del Espíritu del Señor, tus palabras no quedarán en meras palabrerías, sino generarán comunión. Vas a formar comunidad, vas a formar solidaridad con los demás, sobre todo con los que más sufren, con los más pobres, con los más marginados, con los que el mundo olvida, rechaza y condena y los pone en una categoría aparte. Si de verdad te sientes enviado y enviada por Dios, por la fuerza del reino, por el Evangelio, vas a tomar riesgos, porque sabes, me encanta lo que él dice, que no hay nada que temer en última instancia. O sea, ¿a qué temo y a qué temes en última instancia? Si el reino vive en ti y transcenderás todo sufrimiento y toda persecución y toda angustia y toda incertidumbre, porque hay algo mayor que te impulsa, hay algo mayor en ti, y termina diciendo, tus gestos serán expresivos y por ello tu mera presencia allí donde estén sanará. No tienes que hacer mucho, no tienes que decir mucho. Por eso, si eres un hombre y una mujer llena del Espíritu de Dios, sanará tu presencia. Porque es Dios quien realmente, como decíamos el otro día, irradia a través de ti, fluye a través de ti. Es imposible confiar y no ver la vida como un milagro, dice el Padre Pablo. Creer es confiar en la luz, aunque sea de noche. Curiosamente, el Evangelio de Marcos, como dije, es una larga narrativa de la pasión de Jesús. Pero cada Evangelio, los cuatro que tenemos, terminan con la resurrección y la glorificación o exaltación del crucificado. El Evangelio es una llamada a ver la vida como un milagro, incluso a ver el sufrimiento y la angustia como un milagro, porque a través de esa experiencia es que caminamos y descubrimos la luz. Incluso la descubrimos ya dentro de esa experiencia. No es una luz al final del túnel como estamos diciendo hoy en día. Tenemos que descubrir la luz ya en mitad de la oscuridad de este momento, aunque sea de noche. Se confía en la luz, aunque sea de noche, dice el Padre Pablo Dorle. Así que hoy en la fiesta de San Marcos, al escuchar este relato de tomar veneno y no te va a pasar nada, de agarrar las serpientes venenosas y no te va a pasar nada, ¿qué nos está diciendo realmente el Señor con estas palabras? Pues lo que acaba de decir ahora el Padre Pablo Dorle. Sembrarás paz, alegría, no vas a crear malestar, tus palabras no quedarán en mera palabrería, sino vas a generar comunión, comunidad, fraternidad. Serás capaz de los mayores riesgos porque no temes a nada al fin de cuenta y tu presencia será tan expresiva que será sanadora. ¡Wow! ¡Qué maravilla de forma de vivir el Evangelio! Así que, hermanos y hermanas, adelante. Vivimos en la oscuridad, pero ya descubrimos la luz dentro de la oscuridad, porque la muerte fue vencida por la vida. No se nos olvide que estamos en el momento de Pascua. La vida triunfió al final. Sous-titrage Société Radio-Canada